¡Hola a todos! Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estén. ¿Se me oye? Sí, Ravi, la oigo. Buenos días, hola desde Filipinas, buenos días desde Guatemala y desde todos lados, buenos días, buenos días a todos desde Nepal, muchísimas gracias por estar aquí en este seminario web. Buenos días desde Bangladesh, buenos días, muchas gracias. Bien, buenas noches desde Honduras, qué bueno ver tantas caras. Espero que tengamos una conversación muy fructífera. No perdamos más tiempo, pasemos pues a la presentación de nuestra moderadora para hoy, Chanda de Nepal, que va a guiar la conversación. Estamos esperando que esta sea una conversación muy fructífera con grandes resultados y mucha información. Yanda, le doy la palabra, estrella de la sesión. Muchísimas gracias, Rabia. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer, un honor estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias por confiar en mí y darme esta oportunidad para ser parte de esta conversación tan importante. Hola, soy Champa Tapa Magar, directora de programas en el IFIP, una red de financiadores de pueblos indígenas con el compromiso de hacer avanzar los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Les hablo desde Katmandú, mi ciudad natal. Muchas gracias de nuevo por estar aquí hoy en este pre-seminario web sobre la participación de las mujeres en la 69ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para Mujeres de Asia y Otras Mujeres de Otras Regiones, la CSW69. Esta sesión está dedicada a las compañeras de Asia-Pacífico y yo creo que hace un par de días hubo otra sesión igual para las regiones de las hermanas de las Américas y África. Pero sí, yo diría que esta reunión, en fin, da la bienvenida a quien quiera unirse también, de cualquier lado. Muchísimas gracias de nuevo. Es también un día muy especial para nosotros. Estamos en el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Por tanto, creo que deberíamos dedicar un pequeño momento a honrar la sabiduría, conocimiento y sobre todo la resiliencia y determinación de las mujeres indígenas para crear un mundo mejor. Muchísimas gracias a todas las lideresas y mujeres indígenas. Creo que es gracias a ellas que el movimiento de mujeres indígenas ha sido tan fuerte en todo el mundo. Así que estamos unidas en la solidaridad como mujeres indígenas. Echando un vistazo al movimiento de mujeres indígenas es en los últimos 30 años, cuando se ha fortalecido con el esfuerzo conjunto de las mujeres y alianzas y organizaciones indígenas y otros actores, se han conseguido varios hitos a nivel nacional, local, pero también internacional, incluyendo la inclusión más plena y efectiva de las mujeres indígenas de su inclusión, de sus temas y preocupaciones en temas internacionales, en temas de derechos humanos. A la vez, estamos celebrando el 30 aniversario de esa plataforma para la acción y declaración de Beijing. También es un buen momento para reflexionar en estos últimos 30 años dónde estamos ahora. Podemos empezar a hacer balance sobre nuestros hitos, brechas, flaquezas y otras formas de avanzar para garantizar los derechos de las mujeres indígenas. Por ejemplo, espacios globales de discusión para el FIMI, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Somos una de las organizaciones que creamos espacios para participar. Ya estuve en 2014 en la CSW, ya tuvimos espacio para entender la importancia de los mecanismos internacionales y la presencia y las voces de las mujeres indígenas en estos foros es fundamental. ¿Cómo podemos expresar nuestras propias voces? La participación en la CSW es fundamental. Hemos llevado estos esfuerzos y actividades de incidencia, iniciativas como apoyar la participación de mujeres indígenas en espacios globales como la CSW en el pasado, como ya hemos dicho. Y este año es muy importante porque 2025 marca el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Desde el 95, este se considera el documento insignia sobre la igualdad y derechos de mujeres indígenas. Hemos conseguido progreso en distintos dominios, pero tenemos que enfatizar las necesidades y derechos específicos de mujeres y niñas indígenas que siguen viéndose ignorados. Eso es lo que yo creo que deberíamos decir. A pesar del reconocimiento de los derechos de mujeres indígenas en espacios como la OIT, el documento 69 y otros documentos históricos como la Recomendación 39 de la CEDAW, a pesar de todo eso sentimos que hay necesidad de más conversaciones y cómo podemos prepararnos para participar del mejor modo, de la forma más efectiva en la próxima CSW como mujeres indígenas, en que se va a revisar la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing el año que viene. Hoy hablaremos del rol crítico de las mujeres indígenas en la sesión venidera del CSW 69. Ese será nuestro principal tema y tenemos oradores increíbles. Básicamente estamos intentando crear un espacio para compartir información, proporcionar a las hermanas indígenas información sobre la CSW, los mecanismos vinculados a ello, etc. Sería muy útil esta información sobre todos los temas, también logísticos, administrativos, visados, etc. Es muy importante dejar claro cómo podemos tener esa participación más efectiva y de forma colectiva desarrollar el plan de incidencia. Juntas, conforme vayamos reuniéndonos, hablaremos de preocupaciones, desafíos y prioridades, sobre todo para las mujeres indígenas, en la CSW 69. También es muy importante este espacio para nosotros para facilitar la colaboración entre las redes regionales para fortalecer nuestros esfuerzos de incidencia conjuntamente. Yo creo que esto nos dará la oportunidad de planear esos eventos paralelos para celebrar los hitos con la participación de donantes, estados, etc., con su patrocinio. Eso es lo que queremos para esta sesión de dos horas que hemos desarrollado. En dos partes. En la primera escucharemos las experiencias de mujeres indígenas de diferentes regiones y en la segunda parte nos dividiremos en dos grupos, en sesiones grupales para poder ahondar en estas conversaciones. Este es el plan básicamente para el día de hoy. Sin más dilación, quisiera darle la palabra a Teresa Zapeta, directora ejecutiva del FIMI. Creo que no necesita más presentación. Le pedimos que comparta, por favor, la importancia de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, de que hablamos hoy, y también la relación con las mujeres indígenas y concretamente la Plataforma de Acción de Beijing. Y más sobre por qué estamos aquí hoy. Teresa, le damos la palabra. Gracias, Chanda. Gracias, Chanda. Buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a seguir en español. Buenas noches, buenos días a cada uno de ustedes. Me dicen si está funcionando la traducción para que puedan escucharme también en inglés. Espero que sí, si no nos dan la señal. Bueno, pues encantada de poder tener este espacio con ustedes, hermanas, de las distintas regiones. Hemos preparado dos sesiones, una hace dos días en horarios de la mañana de América Latina. Y esta es la sesión de la noche en horarios, o sea, noche para mí. Pero sé que para Asia y el Pacífico está amaneciendo. Y pues me alegra muchísimo que hermanas también de las Américas se han sumado a esta sesión. Y prácticamente tendremos casi que los mismos contenidos con diferentes panelistas invitadas. Así que quiero saludar la energía de cada uno de ustedes, de nuestras panelistas, de las participantes, de los participantes. Quiero saludar las energías de nuestros ancestros, ancestras que han caminado delante de nosotros por muchos, muchos años, muchas décadas, y que han permitido abrir camino para que nosotras hoy podamos también hablar de nuestros derechos, podamos organizarnos y podamos tener estas oportunidades de informarnos, de prepararnos. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas, como conocemos, FIMI, tenemos una trayectoria de trabajo e incidencia en el espacio de la Comisión para la Condición de la Mujer, del Estatús de la Mujer, y Comisión de la Económica y Social, ¿no? La intención es utilizar este espacio, este mecanismo de las Naciones Unidas para poder poner nuestras voces, poner nuestras demandas, nuestras buenas prácticas, nuestras propuestas. Y para quienes no tienen mayor información todavía sobre esta comisión, y nosotras desde FIMI, pues vamos a ofrecer algo de información. Lamentablemente, la persona de ONU Mujeres, pues ya no pudo presentarse, pero no nos preocupemos, aquí entre todas vamos a socializar la información que tenemos y vamos a tratar de compartir qué es la CSW, su importancia y cómo podemos participar. Quiero entonces empezar diciendo que esta comisión es uno de los mecanismos que da seguimiento, entre otros aspectos, da seguimiento al Plan de Acción de Beijing. En 1995, en Beijing, se planteó el Plan de Acción, que es una especie de agenda global para los derechos de las mujeres, para la igualdad de género, en distintos ámbitos de nuestros derechos, de la salud, la participación política, la educación, la eliminación de las violencias, de la discriminación, etcétera, comunicación. Entonces, esta comisión sesiona cada año en Nueva York. Permítenme un momento, solo tengo un pequeño problema aquí técnico. Y lo siento, pero estoy de vuelta. Entonces, cada año esta comisión sesiona en Nueva York Que es donde tiene la sede Generalmente es en marzo, durante dos semanas Y entonces nosotras las mujeres indígenas Al igual que el movimiento, los movimientos feministas Movimientos de jóvenes Participan en estas sesiones En la categoría de las Naciones Unidas Estamos como consideradas sociedad civil Aunque nosotras como mujeres indígenas Luchamos por el reconocimiento de ser pueblos Pero entramos en ese estatus Y lo que hemos venido haciendo ya desde hace muchos años Es aprovechar este espacio para presentar nuestras demandas Nuestras propuestas como mujeres indígenas A pesar de mucha incidencia Porque al inicio pues no No era un espacio muy accesible para las mujeres indígenas Han llegado a atender este espacio Mayormente las hermanas feministas O las que están trabajando por la igualdad de género Pero pasando los años Hemos logrado incrementar nuestra participación Nuestra visibilidad Haciendo un trabajo importante de articulación Entre las redes regionales FIMI desde su rol global De facilitar este espacio Hemos tratado de estar Y este año Nos estamos preparando Para participar En la próxima sesión Que va a realizarse en marzo Del 2025 En Nueva York Entonces En esta En el 2025 Hay una agenda importante Porque Estaremos conmemorando Los 30 años De Beijing Entonces Para nosotros es relevante Porque sabemos bien Que el plan de acción No refleja Todos los ámbitos De nuestros derechos Principalmente Nuestros derechos colectivos Sin embargo Ahora tenemos Una herramienta importante Como es la recomendación General 39 Así que podemos ir Con mayor fuerza El próximo año Con esta herramienta Con el plan de acción De Beijing Con los objetivos De desarrollo sostenible Y con muchos otros Instrumentos Que nos pueden Apoyar Respaldar Para esta Incidencia ¿Qué oportunidades Podremos encontrar En 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 esta Comisión Creo que Mi compañera Rabia Tú puede Compartir Con nosotras Los links De algunas páginas Importantes Que todas Deberíamos De visitar Por ejemplo En la página Web De ONU Mujeres Que lleva La secretaría De la comisión De esta comisión Podemos encontrar Que nosotras Podemos Presentar Declaraciones Escritas Podemos Solicitar Podemos Podemos Registrarnos Y solicitar Ser oradoras Durante Las discusiones Podemos También Aprovechar El espacio De la CSW Para Preparar Eventos Paralelos Para Realizar Reuniones Estratégicas De incidencia Porque asiste Por ejemplo Delegaciones De nuestros Países De nuestros Estados Y a veces En nuestro País No son Accesibles Las podemos Encontrar En los Pasillos De la ONU Y nos Podemos Buscarlos En la Misión Y podemos Encontrar Formas De establecer Diálogos Pero también Nos encontramos Con otros Movimientos Y podemos Establecer Alianzas Y también Encontramos Algunos Donantes Donde También Podemos Presentar Nuestras Agendas Es decir Que Estas Dos Semanas De la Sesión Da Muchas Oportunidades Pero la Estrategia Es ir Informadas Preparadas Y mejor Aún Si Vamos Articuladas Porque Si Yo Solita Voy A buscar A un Funcionario De la ONU A alguien Del Miembros Del Comité Posiblemente Tenga Menos Éxito Que si Digo Vamos Tres Regiones Vamos Diez Países Vamos Diez Pueblos Indígenas No sé Esta es La tarea Y por eso Es que Hoy Nosotras Estamos Preparando Este Espacio Para Poder Informarnos Entonces Ahí Ustedes Pueden Encontrar En El Chat El Link Para Poder Informarse De Mejor Manera Sobre Esta Participación El Otro Tema Importante A tomar En Cuenta Y por Eso Estamos Desde Ahora 2024 Preparándonos Con Este Pre Webinar Son Las Fechas Recientemente Nos Hablaron De Las Fechas Sobre El El Registro Entonces El Registro Para Las Organizaciones De La Sociedad Civil Y Tomar En Cuenta Que Para Poder Participar Tenemos Que Tener Estatus De Ecosoc Y Si No La Tenemos Como Organización Buscamos Otras Organizaciones De Pueblos Indígenas De Mujeres Que Tengan Este Estatus Y Nos Podemos Apoyar Pidiéndoles Que Por Favor Nos Ayuden A Hacer Nuestro Registro Y Las Fechas Para Los Registros Se Acercan Para Se Abren A Ver Si Estoy Mal Uy Aquí Tengo El Calendario Pero Se Me Está Yendo De Tantas Fechas Que Tenemos Aquí Permíteme Octubre Se Abre Ahora En Septiembre Ahí Lo Perdí A ver Ahora Lo Busco Ahora Busco Las Fechas Que Lo Perdí En Mi Presentación Y Se Los Vamos A Poner En El Chat Se Abre El Registro Para Presentar Tanto Nuestros Documentos Nuestros Statements O Declaraciones Pero También Nuestro Registro Para Participar Entonces Es Importante Que Nosotras Desde Ahora Podamos Prepararnos Empezar A Indagar Tener Las Informaciones Para Que Podamos Estar A Tiempo Además Tenemos Que Gestionar Recursos Para Poder Financiar Nuestra Participación Y Bueno Esto Requiere Tiempo A veces Nos Ha Pasado Que En Enero Estamos Buscando Corriendo Y Ya Pues Muchas Muchas Oportunidades Ya Están Cerradas Gracias Aquí Las Se abre El 20 De Septiembre A 11 De Octubre Para Presentar Nuestras Declaraciones Entonces Yo me Quiero Quedar Por Acá Porque Tenemos Panelistas Que Nos Pueden Recrear La Participación Han Tenido La Experiencia De Ir A La Comisión Jurídica Nos Pueden Dar Recomendaciones Como Podemos Participar Pero FIMI Lo que Pretende Es Generar Esta Plataforma Para Poder Empezar A Ya Prepararnos Para El 2025 Y Para Finalizar Quiero Comentarles Que En 2025 Nosotras Como FIMI Estaremos Conmemorando Nuestros 25 Años Nuestro 25 Aniversario Así Que Es Una Razón Más Para Ir Con Mucha Fuerza Ir Unidas Para Plantear El Camino Que Hemos Avanzado Pero También Cuáles Serán Nuestros Próximos Pasos No Solo Como FIMI Sino Como Movimiento De Mujeres Indígenas De Todo El Mundo De Las Cinco Regiones Que Hemos Estado Trabajando Muy De Cerca Así Que Bienvenidas De Nuevo Me He Extendido Un Poquito Sabiendo Que No Tenemos El Siguiente Panelista Pero Tenemos A Todas Las Hermanas Aquí Que Con Mucho Gusto Van A Estar Compartiendo Su Experiencia Pueden Ir Poniendo Sus Preguntas Sus Comentarios Informaciones Adicionales Que Por Esta Información Tan Completa Sobre La Preparación Y Porque Es Importante Para Las Mujeres Indígenas Empezarse A Preparar Ahora Y Comprometerse En La Siguiente CSW Creo Que La CSW Es Muy Importante Porque Es Uno De Los Pocos Mecanismos Que Sirven Para La Implementación De La Declaración Y El Pacto Para Acción Es Por Eso Que Estamos Aquí Hoy Gracias Creo Que Voy A Seguir Compartiendo Con Ustedes Vi En El Chat Que Vemos La Fecha Límite Para El Registro Es El 20 De Septiembre Hasta El 11 De Octubre Así Que Vamos A Tomarlo En Cuenta También Tenemos Otras Fechas Límites Para Las Declaraciones Por Ejemplo Y Ahora También Precisando Por Que Es Importante Ser Que Nuestra Presencia Sea Colectiva Ya Que Esto Hace Una Gran Diferencia Porque Logramos Más Que A Nivel Individual Habiendo Eso Como Nuestra Colega No Está No Sé Si Está Aquí Con Nosotros La Siguiente Panelista Disculpa Chanda Joannis No Está Aquí Por Eso Al Último Monesto No Pudo Estar Solamente Para Agregar Lo Que Dijo Teresa Para Decir En Qué Proceso Estamos Quisiera Señalar Que No Van A Tener Concusiones Acordadas Porque Es Una Sesión Especial Y Vamos A Tener Una Declaración Política Que Ya Se Encuentra A Nivel De Negociaciones Con Los Estados Miembros Y Va A Adoptarse En La Sesión De CSW Este Año Y Compromisos Adicionales Como Por Ejemplos De Ahora La Sociedad Civil También Puede Tener La Oportunidad De Presencia Los Informes Sombras Y Poder Aclarar Que Fimi También Está Trabajando Ya En La Participación Política En Nombre De Las Hermanas Indígenas Y Esta Reunión Que Tenemos En Las Sesiones Paralelas Que Tenemos En Les Voy A Dar Un Poco Más De Información Para Poder Mejorar La Postura Las Mujeres Indígenas Y La Fecha De Envío Va Estar Abierta Desde El 20 De Septiembre Al 11 De Octubre Así Que Todavía Tenemos Un Poquito De Tiempo Para Poder Hacerlo Y Lo Vamos A Hacer Como Una Línea Colectiva De Publicaciones Y Vamos Y Unidas Somos Más Fuertes Que Cuando Vamos Solas Para Poder Sacar Nuestra Nuestra voz A Nivel Regional Y El Registro De Los Participantes Se Van A Abrir A Su Momento Y Van A Poder Tener Acceso A Estos Enlaces Para Poder Se Registrar Y Otra Oportunidad Que Tiene La Sociedad Civil En Este Momento Es Poder Organizar Un Evento Paralelo En Persona Ya Sea Dentro De Naciones Unidas O Por Fuera Y Este Año Sería Que Tendremos Como 300 Eventos Paralelos Aproximadamente Que Hemos Planificado Son Bastantes Eventos Es Una Sesión Bastante Movida Y Tenemos Que Prepararnos Tenemos Muchos Eventos Paralelos Que Estamos Preparando Tenemos Que Prepararnos Ya Para Ellos Y Cualquier Otro Evento Paralelo Que Podamos Hacer Si Queremos Hacerlo Dentro De Naciones Unidas Necesitamos Empezar A Hablar Con Los Miembros Para Que Puedan Ayudarnos A Hacerlo A Lograr Vamos A Tener También Oportunidades Para Declaraciones Sociales De La Sociedad Civil Para Poder Intervenir En Las Discusiones Generales De La CSW Y Esta Oportunidad Para Traer Una Declaración Oral Que Creo Que Es A Mediados De Enero Vamos A Seguir Verificando La Página Web Para Ver Que Actualizaciones Van Haciendo Y Las Fechas Límites Que Y Procesos Regionales Y Estos Procesos Regionales Los Piden Las Oficinas De ONU Mujeres En Nuestras Regiones Así Que Tenemos Que Coordinar Con Estas Oficinas Para Saber Cuándo Son Estos Procesos Regionales Para Podernos Incluir Como Mujeres Indígenas En Esta Etapa Del Proceso Porque Como Saben Las Recomendaciones De Las Regiones Se Da Para La Declaración Política Mundial Al Final Entonces Nuestro Contacto De ONU Mujeres Va A Compartir La Lista De Oficinas De ONU Mujeres En La Región Y Vamos A Pasárselo A Nuestras Hermanas Para Poder Participar En Estas Consultas Regionales También Tenemos La Parte De Que La Sociedad Civil En Un Informe Sombra Hay Un Correo Electrónico Que Vamos A Compartir Con Ustedes En Nuestra Página Web O En La Página Web Más Bien ACSW Para Poder Verlo Como Organizaciones De Mujeres Indígenas Para Poder Hablar Sobre Nuestra Situación A Nivel Nacional La Situación De Las Mujeres Indígenas Así Que Todos Estos Documentos Se Revisan Y Esto Logra En La Base De Tener Las Conclusiones Generales Y Las Declaraciones Políticas Que Se Van A En 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 Creo Que Este Año Y En Vista De Que Es Un Año Especial De Septiembre ONU Mujeres Va A Tener Lo Que Tiene En La Parte Crítica Que Van A Escoger Las Áreas Críticas De La Plataforma De Acción De Beijing Y Van Escoger La Más Crítica Para Hablar Sobre Las Consultas Y La Sociedad Civil Va A Poder Dar Más Información Y Va A Poder Contribuir Más Para Saber Qué Está Pasando En Las Distintas Áreas Quiero Agregar Un Poco Más Al Agregar De Lo Que Dijo Teresa Y Nuestros Panelistas Y Colegas Que Tienen Mucho Mucha Experiencia En Las SW Cuando Estén Tomando La Palabra Van Información Práctica Con Respecto Al Registro Muchas Gracias Chad Gracias Rabia Es Muy Es Muy Útil Es Una Información Bastante Útil Para Todas Nosotras Creo Que Ya Empezamos Este Proceso Y Por Eso Tenemos Que Tener Una Acción Más Consolida De Empieza De Nivel Nacional No Solamente A Nivel Mundial Sino Empieza A Nivel De Las Intervenciones Nacionales Donde Podemos Participar Las Mujeres Indígenas Por Ejemplo A Nivel De Gobierno Que Sobre La Implementación Y Ellos Han Verificado Y La Implementación De La Plataforma De Acción De Beijing Y También Sirve Para Que Ustedes Revisen Cómo Se Ha Llevado A Cabo Por Ejemplo En Nepal Nosotros Lo Que Hicimos Fue Consultamos Con Y También Se Habló De La Agenda Y Las Preocupaciones Que No Están En El Informe Príncipe Así Que Yo Creo Que Este Informe Sombra Es Parte Del Calco A Nivel Nacional Y Es Importante Tomarlo En Cuento Y También Vamos A Tener Varias Intervenciones Durante Este Proceso Por Ejemplo En El Área De Asia El Pacífico Todo Esto Se Celebra En Noviembre La Reunión De Ministros Va A Ser En Noviembre Donde Todo Van A Participar Y Poder Comprometerse Aquí Creo Que Aquí Hay Un Montón De Información Puede Que Sea Muchísima Pero Igual Les Vamos A Compartir Todo Esto Cuando Tengamos Toda La Información Consolidada Para Que Se Puedan Preparar A Nivel Nacional Regional Y Mundial Muchas Gracias Rabia Y Teresa Le Paso La Palabra Minato Gambo Ella Es De Camerún Es Mujer Indígena Es La Becaria Sociedad Hemos Estado Trabajando Con Ella Estaba Con Fimi Nosotros Aminato Tienes La Palabra Comparte Con Nosotros Por Favor Como Los Foros Mecanismos Internacionales Como El Foro Permanente De Pueblos Indígenas Incluyendo Los Otros Son Importante Y Que Conexión Tenemos Con La CSW Y Otros Mecanismos Internacionales Y Por Que Es Importante Para Que Nosotros Entendamos Estos Mecanismos Y Como Podemos Participar De Manera Más Efectiva Gracias Chanda Muchas Gracias Por Darme La Palabra Es Un Placer Verte Hola Todas Y Todos Es Un Placer Estar Aquí Con Todos Ustedes Hoy Les Agradezco De Tomar El Tiempo Y Ser Parte De Este Evento Como Dijo Chanda Me Gustaria Compartir Y Hablar Un Poco De Estrategias De Cómo Nosotras Como Mujeres Indígenas Podemos Conectar Nuestra Incidencia En La CSW El Foro Permanente Y Otros Espacios Relevantes De Naciones Unidas Es Importante Que Como Ya Nos Dijo Teresa Sobre La CSW Y Decirles Que La CSW Y El Foro Permanente Son Dos Plataformas Clave Para Poder Avanzar En Los Derechos De Las Mujeres Indígenas Si Bien Estos Dos Espacios Tienen Distintos Mandatos Son Oportunidades Significativas Para Poder Colaborar Y Mejorar Nuestros Esfuerzos Incidenciales Este Año También El CSW Es Importante Porque Ayuda A Promover La Igualdad De Género Y Empoderamiento De Las Mujeres Mientras Que El Foro Permanente Es Un Órgano Central De Naciones Unidas Que Habla Sobre Las Preocupaciones Y Derechos De Los Pueblos Indígenas Entonces Porque Estos En En Distintos Grupos Marginalizados Porque Ellos Tienen Un Mandato En Común Y El Mandato Común Es Dar Consejos Expertos Y Recomendaciones De Señalar Que Ambos Órganos Representan Algo Muy Interesante Para Nosotras Porque Nos Llevan A Lo Que Queremos Lograr Este Tipo De Conciencia Dentro De Los Distintos Mecanismos Que Existen Dentro De Las Naciones Unidas Creo Que Algunas De Las Estrategias Que Podemos Implementar Para Poder Hablar Sobre Nuestras Iniciativas Es Tener Campañas De Incidencias Que Es Algo Que Ya Mencionó Teresa Que Tiene Que Ver Con La Colaboración Entonces Como Mujeres Indígenas Podemos Identificar Temas Comunes Que Están Interseccionados Con El Mandato La CSW El Foro Permanente El Consejo De Derechos Humanos La Asamblea General ¿Cómo Podemos Identificar Estos Temas Y Poder Colaborar Y Tener Actividades Conjuntas Como Dijo Chanda A Principios De Este Año Es Beijing Más 30 Y Por Lo Tanto Van A Revisar La Implementación De La Plataforma De De Beijing Entonces Es una Oportunidad Para Nosotras Para Poder Pensar Con Mujeres Indígenas ¿Cómo Podemos Incluirnos En Estas Campañas De Incidencia En Estos Temas Que Queremos Señalar Sobre Las Mujeres Indígenas Sobre Las Cuestiones Que Nos Concierne Queremos Planificar Estar En Un Evento Presente Tener Declaraciones Escritas Dijeron Que Fimi Está Trabajando Ya En La Declaración Regional Que Va A Ser La Declaración Mundial Vamos A Asegurarnos De Que Todas Podamos Participar Y Poder Contribuir En Este Documento Para Que Pueda Mostrar Las Necesidades Que Tenemos Donde Sea Que Nos Encontremos Compartir Información Intercambio De Conocimiento También Es Importante Como Mujeres Indígenas Tenemos Que Alentar Compartir Los Datos Dentro De Los Distintos Mecanismos Para Poder Entrar Las Distintas Agendas Para Nuestros Esfuerzos De Incidencia O De Capacitación Para Mejorar Nuestro Entendimiento Cómo Podemos Identificar Estas Oportunidades Donde Podemos Colaborar Bueno Recuerdo Que En 2017 La CSW A Través De La Colaboración Del Foro Permanente Y Otros Movimientos Como Fimi Y Otras Activistas Indígenas Lograron Meter Una Agenda En La CSW 61 Y ONU Mujeres Logró Tener Como Un Tema Emergente El Empoderamiento De Mujeres Indígenas En Esta Sesión De La CSW 61 Fue El Tema De Prioridad Pero Fue Un Tema Emergente Fue Un Paso Sumamente Importante Y Tenemos Que Tema Mujeres Indígenas Como Prioridad Y Por Lo Tanto Tenemos Que Compartir Información Lo Otro Es La Participación Conjunta En Procesos De Naciones Unidas Coordinando La Participación En Los Distintos Lugares De Naciones Unidas Incluyendo El Consejo De Derechos Humanos Y La Asamblea General Porque Si Vemos Lo Que Hace El Foro Permanente Y El CSW Ellos Dan Recomendaciones Al Ecosoc Y El Ecosoc Es Lo Que Incluye Lo Que Dice La Asamblea General Y El Consejo De Derechos Humanos Todo Está Relacionado Así Que Si Logramos Llevar Nuestra Agenda Entre Los Organismos Principales De Naciones Unidas Entonces Es Muy Posible Que Pueda Diseminarse Dentro El Sistema De Naciones Unidas También Tenemos Un Nuevo Proceso Que No Es Como Participación Mejorada De Los Pueblos Indígenas Dentro Del Consejo De Derechos Humanos Y La Asamblea General Esto Es Algo Sumamente Nuevo Y Los Pueblos Indígenas Han Estado Abogando Para Poder Estar Presentes Y Poder Participar En La Sinos Solamente Por Ser Una Persona Indígena Debería Ser Capacitado Para Poder Participar Y Otra Cosa Que Quiero Señalar Es La Necesidad De Capacitación Y Creación De Capacidad Tenemos Que Tener Programas De Capacitación Para Que Veamos Que Van A A A En Distintos Procesos De Naciones Unidas En Estos Entrenamientos Tenemos Que Enfocarnos En Necesidades De Técnicas De Negociación Y Entender Los Distintos Tipos De Procesos De Negociación Dentro Del Sistema De Naciones Unidas Ser Bueno Poder Tener Un Programa De Tutores Para Poder Conectar Las Mujeres Indígenas Con Gente Experimentada Para Que Tengan Una Guía Y Tengan Acceso A Los Distintos Lugares De Naciones Unidos De Podemos Abogar Por Nuestros Temas Como Mujeres Indígenas Quería Agregar Como Lo Que Incluyendo Que Jor Rabia Si Están Interesadas En Ser En La C W Está La N C W No Sé Si Usted La Voy A Compartir El Enlace Con Ustedes En El Chat Es Un Entrenamiento A Lo Que Es La CSW Es El Órgano Principal De ONU Mujeres Que Hace La Preparación Para La CSW Tienen Reuniones Mensuales Y Talleres De Entrenamiento Y Donde Dan Más Información Sobre Cómo Va A Ser El Proceso De La CSW Es Muy Importante Para Nosotras Como Mujeres Indígenas Porque Normalmente Lo Domina El Movimiento Feminista Y Tenemos Que Avanzar Como Mujeres Indígenas Para Estar Involucradas Funcionó Bien Con La CSW Donde Estábamos Preparándonos Hace Unos Años En 2019 2020 Preparándonos Para El Foro De Igualdad Generacional Así Que Estar Comprometidas En Este Espacio Podemos Estar Presentes Activamente Involucradas En El Foro De Igualdad Generacional Dentro De ONU Mujeres Y Para Concluir Quisiera Mencionar Que Tenemos Que Apalancar La Experticia Y Fortaleza De La CSW El Foro Permanente Dentro Y Otros Espacios De Naciones Unidas Para Poder Crear Una Sinergia Bastante Potente Que Pueda Ayudarnos En Nuestros Esfuerzos De Abocas Sé Sé Que Hay Mucho Que Agregar Y Sé Que Tenemos Muchos Expertos Aquí Así Que No Duden En Agregar Su Colaboración O Su Contribución Al Tema Les Agradezco Por Su Tiempo Y Atención Si Tienen Cualquier Tipo De Pregunta Voy A Estar Aquí Si No Puedo Responderla Tenemos Somos Más Más Expertos Aquí Chanda Te Regreso A la Palabra Muchas Gracias Gracias Aminatu Por Todos Estos Detalles Y Va A Ser Muy Útiles Para Nuestras Hermas Ingencias Todos Van Estar Comprometiendo Si Ayudando A Las Siguientes Van A Piensan Ir A La Siguiente SS W Y También Entiendo La Importancia Del Mecanismo Como El Foro Permanente De Naciones Unidas Y Porque Es Importante No Solamente Para Los Poblos Indígenas En General Sino Que Como Podemos Traer La Agenda De Las Mujeres Indígenas A Estos Temas Ha Habido Bastantes Referencias Sobre Las Mujeres Indígenas Dentro Del Foro Permanente Si Que Creo Que Tenemos Que Seguir Luchando Para Poder Tener Más Presencia Para Poder Así Tener El Tema De Mujeres Indígenas En La Siguiente Sesión Del CCW Creo Que Este Es De Momento De Estar Defendiendo Apoyando Sobre Todo Dentro De La Sesión Del CCW Espero Que Estamos Acuerdo Tema Ninguna Una Vez Más Aminatú Creo Que Podemos Abrir La Palabra Por 5 7 Minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta que tenga a bien hacer ella lo puso todo muy claro pero por si quedase alguna pregunta que les tengan a bien hacer pueden utilizar el chat o levantar la mano si quieren hacer la pregunta aquí pero les pido por favor que su pregunta sea breve alguien tiene alguna pregunta que tenga bien hacer creo que todo les todo les quedó muy claro gracias a mí ha sido excelente una vez más muchas gracias pasando a la siguiente parte de la sesión tenemos mujeres lideresas indígenas que vienen de tres regiones de hacia pacífico y américas y voy a empezar con la presentación y después vamos a escuchar sus experiencias han estado comprometidas en las sw y en todos los mecanismos internacionales y los foros son muy activas así que nos complace mucho tenerlas aquí voy a empezar con rosalí gonzález eres excelente yo estuve moderando la última sesión rosalí es la de la parte de la parte indígena de las américas y es cofundadora de los derechos de mujeres indígenas es directora de la defensa de los pueblos principales de la universidad colora así que bienvenida pero voy a presentar tres panelistas y luego pueden dejar sus preguntas aquí tenemos nuestra hermana de asia que es el en creo que todos las conocen todos hemos trabajado en conjunto con ella ella es mujer indígena de vez de visado en la vi en filipinas y sirve ahora actualmente como coordinador de las mujeres indígenas de asia y nw creo que muchas organizaciones de mujeres se nació en parte de la y n w y la última pero no menos importante nuestra líder indígena de australia samra krimer que es abogada sobre la agenda de cambio climático en naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y se le ha reconocido con el honor de australia sobre las mujeres de las primeras de las primeras naciones y compartir los derechos de los pueblos indígenas y es a nivel de organización y también es asesora del foro de siete generaciones y que y miembro del tema de mujeres internacionales rosalisa mary ellen lee en esta sesión me gustaría escuchar de ustedes sus experiencias en las sw ya que hemos estado viéndolas y aprendiendo ustedes para cómo poder no cómo poder participar pero creo que este foro también es importante para escuchar sus experiencias como líderes as indígenas y cuáles son los desafíos que tienen a través de estos procesos y sus aprendizajes y cuál serían las técnicas y estrategias de defensa que podemos utilizar sobre todo en las sw que nos estamos enfocando hoy voy a empezar con rosalí rosalí tienes la palabra muchas gracias shanda por esta hermosa presentación soy chicana como lo dijo estoy aquí en un hombre de la red de mujeres indígenas de las américas veo nombres tan bonitos aloja nuestra hermana que de muchísimas gracias por estar aquí y no son nuevas realmente tienen bastante experiencia ustedes el pc disculpa se cortó el audio de la oradora que no creo que es la conexión de rosalí no la mía yo estoy en nepal así que no me asombraría que se desconectará pero creo que es la conexión de rosalí que se desconectó no sé si pasamos con sandra y después vemos si rosalí se puede volver a conectar buenos días a todos es un placer ver a todas estas mujeres en línea y estar aquí presente este gran webinario con mi experiencia en el csw y en general a nivel internacional les voy a dar un ejemplo de que de algo que hicimos aquí en australia como mujeres indígenas y las mujeres con las que trabajo cuando se trata para mostrar nuestros informes cualquier organización indígena puede escribir si son una ong una organización tienen que ver estos informes sombra para ver qué le están haciendo lo que dice el gobierno que está haciendo tu país entonces yo lo revisé yo trabajo mucho en el ámbito de la salud y escribo mucho en el ámbito de la salud porque vivo en una comunidad muy remota tenemos muchos problemas de higiene con el agua entonces lo que hice fue unificar un grupo de mujeres y vimos el informe sombra y el gobierno decía que tenía metas para igualdad de género bienestar sanitación entonces y que iban a dar atención especial a mujeres y niñas pero creo que esto no tiene que ver con muy directamente con las mujeres en este país así que nosotros les escribimos una respuesta escribí a todas las organizaciones indígenas igual que a todas estas organización de mujeres y lo que les dije es que respondimos a este informe sombra hablando de los objetivos de desarrollo sostenible que tenían que haber alcanzado y las metas que tenían que haber alcanzado a nivel de bienestar y salud y dar atención y agua sanidad y agua a las mujeres pero mi preocupación los productos de higiene porque son muy costosos entonces enviamos un informe y escribí un escribí otro informe fuimos hacia las comunidades para porque te escribí en mi informe y enviamos todo esto en relación al gobierno igual que cuando escribimos nuestro informe sombra no pudimos estudiar mucho de nuestras mujeres entonces lo que hicimos es que pedí pedimos que los productos de higiene sea sea todas mujeres sobre todo a las mujeres indígenas en las en las comunidades rurales y mujeres indígenas entonces escribimos un poco sobre la estadística cuando hemos hecho muchas investigaciones en el agua hemos hecho investigaciones en las comunidades cuánto les costaba para cada producto y donde no había ningún tipo de productos disponibles de sanidad esto tomó como dos o tres años y seguimos escribiéndole al gobierno sobre este tema en respuesta a su informe sobre porque no estamos llegando a la meta de que las mujeres indígenas no estamos llegando a la parte de salud y bienestar en nuestras comunidades entonces permanecíamos invisibles al día de hoy con los productos de higiene que deberían ser la prioridad principal para nosotros entonces en unos tres años hablamos de esto después del informe y el gobierno de australia tomó un documento de apoyo sobre su investigación y ellos lo que hicieron fue que quitaron la parte de excepción de impuestos para las mujeres indígenas en la parte de productos de higiene y ahora apoyan más a estas mujeres indígenas pero esto es algo muy importante siempre revisar el informe sombra y como a una ONG pueden responderle y esta respuesta el informe de la ONU es lo que está haciendo el gobierno y ahora este informe dice bueno están haciendo esto pero en su informe sombra es importante que reconozcan no no están cumpliendo con las necesidades que firmaron ante naciones unidas no están cumpliendo sus necesidades con las mujeres indígenas y consideramos esto un tema muy importante como mujeres en sus negocios principales pero es sensible para todas nosotras que se cumplen con las necesidades de las mujeres en nuestras comunidades está muy bien echar un vistazo atrás ver qué se puede debatir sobre estos temas porque si repasando los informes podemos ver que no nos están apoyando no está haciendo esto lo otro siempre es importante trabajar con un colectivo cuando estás peleando por un cambio para conseguir este cambio para conseguir que el gobierno aplique exenciones fiscales para las mujeres indígenas esto fue bueno buenísimo tener a otros colectivos a mujeres indígenas y no indígenas a universidades dándonos ese apoyo costó tres años pero las cosas no pasan de la noche a la mañana estos cambios hay que ser persistente yo siempre pienso bueno voy a coger el único tema que creo que es más importante para mi comunidad y lucharlo la seguridad económica los temas culturales violencia doméstica hay tantos problemas y todo se puede hablar en el informe sombra pero si estás peleando por un cambio en un sistema en un país para mí yo creo que es fundamental ceñirnos a un asunto no varios y quitárnoslo de encima entonces ahora que hacemos bueno pues el marco para la lucha contra la violencia de género por ejemplo si ven esa persistencia con un tema para nosotros es más efectivo y es una lucha siempre digo ganamos algunas batallas perdemos otras pero es importante leer la documentación incluso acudiendo a la csw de la cdao por lo general tienen un par de minutos para hablar de cuestiones a los eventos internacionales a los que acuden no tienen mucho tiempo para hablar así que empiecen por las recomendaciones si es algo tan importante que tienen una recomendación ellos quieren saber cuál es luchad lúchenla porque echando un vistazo a los informes de seis páginas está muy bien pero las recomendaciones concisas al principio como prioridad en cualquier informe que escriban en cualquier declaración que presente cualquier tema que planteen las recomendaciones al principio por favor se puede googlear informe sombra en google y así pueden ver ejemplos de otros países indígenas en el mundo que lo han hecho como mujeres indígenas también pueden echar un vistazo a plantillas ejemplos para implementar cambios pero de verdad que no pasa de la noche a la mañana es muy importante continuamente insistir en lo que creemos en nuestras convicciones para mejorar la salud y bienestar de las mujeres en nuestras comunidades muchísimas gracias muchas gracias Sandra creo que tenemos que ser persistentes las cosas no cambian de la noche a la mañana como ya he dicho el esfuerzo debe ser colectivo persistente y marcar una diferencia gracias por las recomendaciones tan concretas creo que son muy importantes específicamente lo de que no tienen que hablar de todos los temas a la vez a veces la salud y el bienestar y el bienestar no es la prioridad y estamos centrándonos en violencia o lo que sea cada organización cada país puede priorizar los temas en los que quieren centrarse y así organizarse mejor la recomendación al principio eso es muy importante y recomendaciones concisas sobre el cambio que queremos ver debe estar ahí muchísimas gracias de nuevo Sandra voy a pasar a Rosalí perdona que le hemos perdido durante un rato le devolvemos la palabra Rosalí para hablar de su experiencia tiene el micrófono en silencio Rosalí gracias gracias estaba diciendo que actualmente estamos pasando por una ola de calor me va mal el wifi y no es muy no es muy fiable porque estamos a más de 40 grados esa es la realidad en la que estoy bueno quería dar las gracias para empezar al fin y por invitarme a hablar con ustedes para compartir mi experiencia como organización y quisiera empezar destacando que yo empecé a trabajar con la CSW en 2011 como estudiante recibí una llamada en Nueva York donde estaba estudiando de que las mujeres indígenas iban a ir a Nueva York las hospedamos a muchas en nuestro apartamento fuimos parte de ese entorno de mujeres indígenas que no solo asistieron a la CSW sino que organizaron una manifestación una protesta y luego se hizo un lanzamiento el de FIMI bueno yo aprendí muchas historias de las mujeres indígenas que habían acudido a Beijing en el 95 o algunas de las cuestiones clave de su experiencia fueron la confrontación con el movimiento feminista que hablaba en nombre de todas las mujeres del mundo y las mujeres indígenas detuvieron este tipo de afirmaciones y se expresaron de la forma más elocuente posible y además lucharon para conseguir su propia tienda su propio estando un lugar donde las mujeres indígenas podían acudir, reunirse, hablar y se hicieron una promesa las unas a las otras de que nunca volverían a acudir solas así es como yo entiendo que se hizo una promesa increíble que se convirtió en las regiones en las redes regionales que tenemos y luego lanzamiento de FIMI bien, con esta información quería hacer homenaje a las mujeres del 95 las que hicieron, crearon el FIMI en el 2000 y estamos a punto de celebrar esos 25 años de FIMI estamos más que preparadas para seguir luchando organizadas como mujeres indígenas 30 años más tarde con ello quisiera decir que ha habido un número de hitos, de logros como ya ha repasado mi compañera Minatu pero en general las mujeres indígenas han aprendido que es muy importante asistir, asistir preparadas, informadas, organizadas y para ello yo creo que FIMI lo ha hecho muy bien ha aprendido a prepararse muy bien por ejemplo hay 84 lideresas indígenas aquí hoy en este seminario web escuchándonos y para algunos son las 5 de la mañana y otra cosa muy efectiva que las mujeres han hecho que el FIMI ha conseguido es cuando vamos al CSW típicamente celebran un evento donde todo el mundo recibe información si él nos da la bienvenida, nos conocemos como una especie de conclave o caucus pero más bien un lugar para que las distintas regiones se puedan presentar, sus temas prioritarios, etc. y al menos saber quién está presente ya seamos miembros oficiales de nuestras redes o del FIMI o mujeres indígenas que se presentan allí mujeres que están empezando a participar en este mundo lo que quiero destacar es que ha habido muchas resoluciones a lo largo del tiempo en que las mujeres indígenas han sido referenciadas y eso no ha sido un accidente sino que ha requerido mucho trabajo de incidencia yo quisiera reconocer a las feministas que están intentándolo lo mejor que pueden construir esa relación con nosotros que están en distintas plataformas para corregir la historia el lenguaje de las mujeres indígenas se puede incluir porque incluso ellas se enfrentan a mucho escepticismo y resistencia no ha sido fácil como ha dicho mi hermana precedente Sandra, no ha sido un proceso fácil y hemos estado muy agradecidas cuando un documento nos mencionaba una única vez yo quisiera decir que en el año 2022 fuimos referenciadas 13 veces en los resultados acordados sobre todo en la cuestión de cambio climático este fue un tema gigantesco donde no podían excluirnos creo que de una referencia 13 referencias a las mujeres indígenas eso es fantástico y ya veremos qué documento resulta de la próxima sesión y esto todo reflejará el desarrollo de nuestro liderazgo Aminatu ha hecho un gran trabajo repasando todas las resoluciones e historias de éxito y temas clave así que no voy a repetirme pero quisiera hacer un par de menciones de desafíos para cualquiera que esté asistiendo por primera vez esta es la reunión de la ONU más grande con participación de sociedad civil CSW la primera poro permanente es la segunda en tamaño ¿qué significa eso? que aunque vayamos en hordas en grandes cifras 50, 60 personas 100 personas aún así somos una minoría en ese espacio por tanto en el pasado hemos intentado forjar relaciones con distintas comunidades el año pasado me encantó conectar con las mujeres afrodescendientes que celebraron muchos eventos paralelos hicimos un esfuerzo para estar allí para ellas en sus eventos ellas estuvieron ahí para nosotras al final crear estas alianzas con otras mujeres y feministas indígenas y no indígenas pero de ideas afines es una gran oportunidad de este espacio para mí lo fundamental es que a lo largo de todo el año he tenido acceso a recursos averiguando sobre subvenciones becas otras oportunidades de conferencias preguntas preguntas de oye ¿trabajas con otras lideresas feministas o indígenas? quiero decir que las oportunidades no acaban en esas dos semanas sino que forjas relaciones que te benefician todo el año seguimos siendo una minoría en esta comisión tan grande y por eso es tan importante asistir no sé si se me oye bien por el FIMI por el WIFI perdón pero esta es una oportunidad para que el FIMI conecte se asocie a lo largo de las semanas es muy importante ir a los eventos paralelos ahí es donde tienen lugar conversaciones críticas es muy importante coordinar bien nuestros propios eventos paralelos y es muy importante que no solo elijamos panelistas de mujeres indígenas sino la estrategia común debe ser involucrar siempre a un estado a pueblos indígenas y a la ONU queremos que esa sea la conversación tripartita con esos aliados que nos organicemos entre nosotras y con los demás os quiero animar al que todas coordinen eventos paralelos que asistan a otros y el tema de los informes sombra también es fundamental porque esta es nuestra oportunidad de una rendición de cuentas efectivas de los países en los que vivimos sobre las violaciones de derechos sobre las que queremos gritar cuando nos presentamos en el mecanismo de expertos en el foro permanente este es el espacio adecuado para decir estos son los temas que afectan a las mujeres indígenas deben responder deben contestarnos deben participar esta es una gran rendición de cuentas por tanto por favor contacten conmigo si nunca han escrito un informe sombra porque estaré encantada de ayudarles con consejos conozco a varias universidades estadounidenses que me están preguntando oye a quien podemos ayudar a escribir informes sombra hay muchos recursos académicos de personas que saben hacer este tipo de informes y a los que les encantaría colaborar con las mujeres indígenas de cara a la CSW y el Consejo de Derechos Humanos seguiremos hablando en los grupos ahí lo dejo muchísimas gracias Rosalí hemos recibido mucha información crucial es muy importante que estemos presentes en estos espacios y preparadas es algo en lo que he insistido mucho también diré que esa es la experiencia de muchas de nosotras otras han intentado hablar en nombre nuestro se han intentado convertir en nuestra voz pero deberíamos estar ahí para nosotras expresar nuestras preocupaciones concretas las reuniones del FIMI las reuniones de coordinación durante la CSW todo esto ha sido esencial esencial para que nuestra participación sea más efectiva y creo que otras menciones a esa primera vez de la CSW nadie nos pidió nadie nos organizó una tienda entre los rascacielos por tanto ¿cómo nos preparamos ahora mejor? ¿cuánto? ¿dónde estamos? queremos ser más visibles queremos ampliar nuestras voces en este tipo de espacios no sólo se trata de ser de estar ahí de estar presente sino alzar la voz en estos espacios también ha hablado acerca del énfasis en la colectividad que tenemos que hacer juntas lo local nacional lo internacional las redes las alianzas que podemos crear las oportunidades de interactuar con países y la bueno muchísimas gracias Rosalie por toda la información yo no le voy a pasar a Ellen Ellen Dictan adelante le damos la palabra para que comparta su experiencia con este foro usted también ha participado desde hace muchos años en la CSW digamos varios años estoy bromeando me oyen hola se me oye hola hola si 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 la oímos ningún problema muy bien muchas gracias es un honor estar aquí compartiendo mi experiencia quisiera empezar dando las gracias o coincidiendo con Rosalie en ese homenaje a las hermanas que participaron en Beijing y a las que incluso vinieron antes quisiera decir que las la red de mujeres indígenas de Asia también fue fundamental en la redacción de la declaración de Beijing de mujeres indígenas por tanto haciendo un seguimiento de la plataforma de acción la AIWN también ha implementado y monitoreado a través de la documentación de las situaciones que viven las mujeres indígenas de Asia incluido la participación en espacios concretamente la CSW lo que voy a compartir son pinceladas de mi experiencia en la CSW haciendo eco de las palabras que nuestra compañera las palabras de nuestra compañera Rosalie también Sandra la CSW es un espacio de incidencia global que une a mujeres desde todo el mundo con distintas causas distintas luchas es un espacio de solidaridad pero cuando se trata de mujeres indígenas la incidencia puede ser muy compleja porque no todo el mundo entiende o quiere entender nuestras especificidades esta fue una lección muy dura que aprendimos a principio del milenio 2000 donde tuve que reunirme con nuestra delegación para conseguir apoyo a las mujeres indígenas en la sesión a la delegación de mi país ahí es donde se nos preguntó por qué debemos por qué se debería apoyar esta causa cuál es la recomendación para mujeres indígenas nuestras posturas son nuestras recomendaciones sobre son sobre el feminismo en general por qué deberíamos apoyar las solicitudes de mujeres indígenas por tanto aprovechemos cada oportunidad como hemos hecho siempre hay que aclarar constantemente las especificidades de las mujeres indígenas y el impacto desproporcionado de distintos temas como ya hemos hecho en la csv durante muchos años esta es también una experiencia de aprendizaje global muy compleja puede ser muy agobiante muy sobrecogedor como ya se ha dicho antes nos podemos perder ya en las propias instalaciones físicas pero lo más importante los actores los temas los intereses todo juega un papel fundamental durante el proceso hay que ser muy diplomático y por tanto es muy complejo a veces adquirir habilidades diplomáticas cuando una entiende hasta qué punto se violan los derechos de mujeres indígenas de sus derechos individuales y colectivos estamos en un espacio en que apreciamos la importancia de cada una de las menciones a las mujeres indígenas y a los pueblos indígenas en los textos en intervenciones en documentos oficiales resultantes incluso si uno quiere un párrafo entero en esa resolución a veces no llegamos a tanto hemos estado contando referencias inspirándonos de las referencias a las mujeres indígenas y el éxito yace en el esfuerzo y los resultados colectivos en la csv podemos estar con nuestra agenda regional nuestra agenda nacional pero al final del día como esto encaja dentro de la agenda del movimiento global de mujeres indígenas es lo más importante la recomendación general 39 fue un gran hito para las mujeres indígenas y deberíamos seguir avanzando en esta dirección más allá de la retórica a nivel regional la IWN ha participado con socios para poder hacer seguimiento como ya hemos visto hay una gran participación de mujeres indígenas en Nepal con sus gobiernos en relación a los derechos de mujeres indígenas en Filipinas también hay muchas actividades para proporcionar las perspectivas de mujeres indígenas en la elaboración de leyes que tienen que ver con el embarazo y la gestación a largo en gran escala esto significa aunar las voces y perspectivas indígenas más allá de la CSV en todos los procesos y negociaciones importantes como son aquellos que tienen que ver con la biodiversidad los ODS las conversaciones sobre salvaguarda el medio ambiente en varios foros y niveles pero los desafíos siguen ahí incluyendo la forma de sobrellevar esa sesión de la mejor manera sobre todo para las hermanas que participan por primera vez y estrategias para responder a ello incluyen mentorías acompañamiento esto no es fácil cuando uno está haciendo participar para los gobiernos organizando eventos paralelos necesitamos más asistencia a las hermanas que participan por primera vez los eventos paralelos son clave y la preparación nuestra tenemos que fortalecer los temas de la agenda la concienciación incluir siempre datos historias para que haya también intervenciones más preparadas intervenciones y declaraciones escritas mejor elaboradas todo esto es fundamental estos meses previos a la sesión también se trata de que es la hora de que haya un caucus de mujeres indígenas en la CSW más allá de lo que decía Rosalie sobre las reuniones preparatorias si lo estamos haciendo nosotras por nuestra cuenta pero dentro del círculo cerrado del FIMI o de la esfera más pequeña del FIMI pero hay otras mujeres indígenas en otras delegaciones fuera del FIMI y este podría ser un buen mecanismo de contactar con ellas creo que hará que nuestra participación en la CSW sea mucho más estratégica y que las preparaciones sean más inclusivas además para que la participación sea más sistemática y creo que esto es todo porque hay cosas que iba a decir pero ya han mencionado mis compañeras espero que sigamos teniendo discusiones tan pertinentes feliz día de las mujeres indígenas muchísimas gracias Helen después de escuchar a las tres oradoras creo que ha llegado el momento de tener una estrategia colectiva unida de recomendaciones y esfuerzos colectivos para una participación mejorada y efectiva algo muy importante como decía Helen es que a menudo estamos acostumbrados a permanecer dentro de nuestros grupos indígenas del entorno del FIMI el entorno de mi organización pero como participo como me involucro con las agencias de la ONU los gobiernos otros espacios feministas queremos que estén en nuestras conversaciones también y hacer ese espacio de ese esfuerzo de incidencia no solo a nivel de TSW sino en otros foros será clave también opino como ya ha dicho Helen algo que me parece que es que tiene toda la razón no sé si es lo mismo en Asia en Latinoamérica en África no podemos representar a todas las redes a todas las mujeres indígenas por tanto como ampliamos nuestro alcance más allá de nuestras redes existentes creo que es algo que deberíamos deliberar pero igual en otra ocasión dicho esto quisiera dar las gracias a las tres oradoras vamos a pasar unos minutos contestando preguntas dando aclaraciones respondiendo a comentarios de las hermanas participantes acabamos de abrir un espacio de preguntas y respuestas comentarios del chat etcétera también pueden levantar la mano si quieren intervenir y preguntar a nuestras oradoras fantásticas hay algún comentario o pregunta no si yo creo que he visto que Jennifer quería hacer una pregunta Jennifer adelante estoy intentando comprobar el chat Jennifer ahí está adelante Jennifer adelante si aquí estoy se me oye muy bien buenos días hermanas estoy encantada de estar aquí esta mañana estoy muy emocionada son las cinco y media algunas están aquí a medianoche desde luego esto es compromiso las mujeres nos presentamos asistimos y le decimos al mundo que sacrificamos recursos sueño horas para hablar de nuestras comunidades las mujeres estamos ahí porque nos damos cuenta de que como mujeres tenemos un gran papel en el mundo y los pueblos indígenas a menudo son ignorados y sufren marginalización otro tipo de discriminación y ahora hemos decidido levantarnos y ocupar este espacio gracias al FIMI por organizar esta reunión para poder interactuar como una única voz porque unidas estaremos de pie y nos caeremos si nos separamos también me encanta ver a tantas mujeres en esta reunión por eso porque para muchas es de noche mi pequeña contribución honesta y pregunta más bien es que esta es una comisión muy importante un canal fundamental a nivel de la ONU que podemos utilizar como mujeres indígenas del mundo para ocupar espacios que nos permitan incorporarnos en el discurso mainstream como mujeres indígenas para resolver los problemas internos y externos dar visibilidad a nuestros asuntos me encanta la segunda presentadora dijo que hay que escribir informes sombra esta es una intervención fundamental si podemos crear un informe sombra efectivo e inclusivo porque muchas no podremos ir a las reuniones pero plantearemos los temas que nos preocupan a nivel de país y a nivel de comunidad yo estoy intentando resolver problemas que a veces desaparecen y luego reaparecen como el tema de la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil la violación de de niñas yo por ejemplo ahora estoy con un adolescente en casa que ha sufrido violación y la policía me la ha traído a casa y no tiene padres yo creo que su madre se casó muy pronto y su padre es muy mayor por tanto sufrió una violación y está aquí muchas veces la justicia no hace nada se trata de una chica muy joven muy bella que está va en la escuela todavía veo que se está volviendo muchas prácticas como la mutilación genital femenina y cosas que nos preocupan mucho en Kenia queremos que sea un delito practicar la mutilación genital femenina pero muchas veces vamos a la policía y no hay sanciones no hay consecuencias estas son cosas que tenemos que seguir haciendo pero a nivel nacional y que se pueda documentar en informes yo quería insistir en el tema de los informes de la documentación que asistamos a la csv con buenos documentos debemos unir a otras hermanas para crear documentos más exhaustivos sobre temas que afectan a las mujeres es una gran ventana de oportunidad para hacer para aprovechar la csv al máximo yo quisiera destacar el trabajo estupendo de hermanas que han hecho informes buenísimos quería preguntar a él o a los demás si alguien me puede ayudar a llegar físicamente a las reuniones y si no puedo escribir un informe también puedo participar por zoom muchas gracias muchas gracias jennifer gracias jennifer creo que es la parte del compromiso de la pasión y que tenemos todas y es por eso que despertarnos temprano no es un problema ni quedarnos despiertas tarde tampoco lo es es la plataforma y es el compromiso que tenemos con la misma creo que es muy oportuno y creo que como dijiste como estamos trayendo estos temas a traerlos a este tipo de espacios y apoyar y defender a las mujeres indígenas veo que tenemos otras preguntas también aquí gracias jennifer no sé si alguien más quiere responder alguno de los miembros chandra puedo hablar un poco el martes tuvimos un representante de unas mujeres a hablar con el grupo FIMI y él lo que hizo es que habló sobre fechas límites sumamente importantes y dio algunos consejos en declaraciones conjuntas y enfatizó declaraciones individuales tienen un límite de 1500 palabras y declaraciones conjuntas tienen de 2000 palabras la fecha límite para enviar declaraciones es el 11 de octubre y esas son declaraciones que se van a considerar ya sea que se lean o no el tema de registro que preguntó nuestra hermana jennifer esta se abre el 4 de octubre y va a estar abierta hasta el 24 de enero a diferencia del foro permanente y el medvi tienen que estar acreditados por una ONG para estar presentes así que tenemos que trabajar de manera individual o a través del FIMI encontrar una forma para que una para que ONG aliadas nos puedan ayudar y apoyar en acreditarnos para este evento esto esto no es negociable y este es el tema de que habló nuestra hermana Minato que se está hablando en un estatus específico para que los pueblos indígenas se acrediten en el futuro que tenga que ver con todo trabajo que sea para las comunidades esperamos que este sea uno pero por ahora todavía tenemos el mandato o tenemos que seguir pasando por una ONG así que si necesitan ayuda no duden en contactarnos y vamos a tratar de ayudarlas en lo más que podamos muchas gracias Rosalie necesito preguntas aquí entonces creo que en la siguiente sesión vamos a estar hablando del grupo de Asia como podemos colectivamente prepararnos entonces puede que sea algo importante el grupo no sé si alguien más de nuestros oradores quisiera tomar la palabra no creo que esto es una pregunta bueno creo que el W Nepal no es parte de ninguna red ni ningún grupo de las comunicaciones así que esta es una solicitud de ella para incluirla en la comunicación no sé si alguien tenga una respuesta en este sentido si no podemos pasar a la siguiente parte alguna otra de nuestras hermanas tiene alguna pregunta que tenga bien hacer si yo solamente quiero aclarar que registrarse necesitamos una ONG entonces a quien puedo contactar rosalinos creo que tengo su correo como dijo rosalí tiene que ser una organización acreditada como ecosoac no todos lo tienen los que ya la tienen no sé cuántos pueden nominar ahora bajo la organización antes eran 20 pero no sé si ahora son 10 no sé rosalí si tienes más información en esto sino que contactas la otra organización para tener ese estatus para que te registren en esa organización eso es lo que puede traer cada organización unos 10 o 15 es la forma en ayudarnos como organizaciones de mujeres indígenas por ejemplo el año pasado no lo tenía entonces le pedí una organización nepal que lo hiciera porque nosotros no tenemos estatus de ecosoc gracias estoy viendo el tiempo porque tenemos un trabajo de grupo que vamos a estar discutiendo no sé si rabia va a podernos compartir un poco de lo que vamos a hacer hablar sobre un grupo regional porque algunas regiones tienen pequeña participación entonces estamos tratando de unir entonces vamos a hablar de las preocupaciones de la colectiva y cuáles son los desafíos y las prioridades y las recomendaciones clave sándalo señaló hermosamente y creo la forma que tenemos que tener nuestra recomendación estas son cosas que hemos estado en los grupos tenemos unos 20 minutos y vamos a pedirle a los tres panelistas que se encarguen de estos tres grupos no se rabia si tienes alguna instrucción específica para gracias chanda y gracias a nuestras panelistas por su experiencia compartida con nosotras no tengo mucho que decir sino como estamos hablando del tema de declaraciones colectivas y inclusividades para traer todas las especificidades de las regiones todo el mundo se le va a asignar a un grupo específico tendremos tres grupos nuestras hermanas de américa latínica van a estar en un solo grupo y rosalie de estar ahí ayudándolas con sus preguntas y esto quiere decir que pueden proponer recomendaciones áreas de prioridad donde quieren ver en la siguiente declaración política de la csw y nos pueden enviar a una hermana una relatora para traer las recomendaciones claves porque dentro de la sesión vamos a compartir en la plenaria cuáles fueron los puntos claves así que tendremos un grupo de américa latínica que será verificado con rosalie y otro grupo asia y pacífico y tenemos algunos participantes de europa y entonces todos estos van a estar en el grupo de asia pacífico de europa tenemos hermanas de áfrica así que también tendremos un grupo de áfrica áfrica pido que el traductor de francés pase al grupo africano porque tenemos hermanas que hablan francés creo que eso que tienen que hacer en las sesiones aparte y después regresaremos al grupo principal para hablar de nuestras recomendaciones colectivas gracias rabia tenemos 20 minutos para hablar en el grupo por favor y después regresamos a la plenaria por favor identifiquen a uno de los miembros para que den los resultados entonces tengo una hermana viendo cómo pasaron los grupos nos van a asignar a maneta automática entonces nos van a asignar y pasarte directamente al grupo el grupo técnico está encargado de hacer esto se puede separar ya en el micrófono está apagado ay perdón buenas noches a todas soy fernanda cojuilo asesora jurídica de la chinola y fundadora de una asociación civil le paso la palabra Cecilia Velázquez buenas noches hermanas que gusto verles a los tiempos rosalí como estás como has pasado soy Cecilia Velázquez de Ecuador y de la organización de segundo grado unión de organizaciones campesinas indígenas del norte de Cotopax y filial de la Conay y paso la palabra a mi hermana Norma Valles también que es de Ecuador Norma no la escuchamos Norma quien se ha apagado el micrófono por favor perdón hermana muy buenas noches hermana hermanas yo soy de Ecuador me llamo Norma Valles y también veo que ahí estamos de Filag igual veo muchas compañeras colegas que hemos estudiado allá en Madrid y yo soy de la organización de segundo grado unión y progreso filial a la Conay y ex dirigente de la Conay también muchas gracias gracias a alguien que nos falte de presentar que Rosalí perdió la conexión de su internet por favor tomar la palabra quien todavía nos falte hola buenas noches buenas noches hola Tere Rosalí compañeras mucho gusto soy Betty Elisa Pérez valiente y soy este parte de lo que es el CESENIS y su red nacional de mujeres indígenas y gracias aquí estamos gracias Betty nos falta alguien de presentarse buenas noches buenas Marta los saludo aquí de Guatemala represento al movimiento a un consejo consejo municipal de mujeres tejedoras y pues muy interesante toda la la plenaria gracias Marta ¿quién más nos falta? no sé si ya se presentó ahí está Rosalí de regreso ¿quién nos falta para presentarse? Buenas noches hermanas Buenas noches mi nombre es Juana Chávez de Guatemala mujer maya pertenezco a la organización de Oxlapofafo y les mando un abrazo por el día internacional de la mujer indígena conmemoramos por la lucha y resistencia de nuestra hermana Aymara Bartolina Cise entonces estamos no celebración sino la conmemoración de la lucha y de la resistencia así que un abrazo de solidaridad un abrazo de rebeldía adelante muy buenas noches a todos hermanos gracias no sé si nos falta alguien más en lo que si alguien nos está faltando les comparto que afortunadamente nuestra hermana Erika Candia se ha ofrecido para tomar notas gracias Erika lo aceptamos con mucho gusto y el espacio está para que podamos compartir muy brevemente si tomamos la palabra para que nos dé tiempo cuáles son como esas prioridades preocupaciones o propuestas que nos gustaría llevar a esa comisión el próximo año lo que están trabajando en su organización en sus redes entonces abrimos el espacio ser muy puntuales para poder usar el tiempo y de esa manera nosotras podemos incluirlo en la declaración global que estamos preparando y si alguien falta en presentarse de una vez tome la palabra por favor para presentarse a ver no nos preocupa nada hay tantas preocupaciones que no sabemos por cuál empezar alguna situación propuesta tema que querramos que sea incluida hola Teresa yo para comenzar a abrir este pequeño debate creo que un tema importante que que nos debemos pienso como dejar de seguir puntualizando es el tema del racismo y el racismo estructural que se vive en nuestros países el tema de México está de inicio primero es porque el racismo no se reconoce es decir no se reconoce es decir no se nombra no se reconoce entonces se ha estado haciendo como esfuerzos para cambiar nuevamente como este tema de narrativas desde la RAI estamos abriendo nuestros ejes de acción también que cuando hablemos de los tierra y territorio por ejemplo lo digamos desde la libre determinación es decir porque me parece que ha sido muy estratégico poner en el centro de la discusión el tema del cambio climático los recursos naturales y me parece que a los pueblos nos han dejado únicamente como nos nos han dejado que somos quienes preservamos y cuidamos pero no decidimos ya cuando se trata de decidir sobre nuestros territorios si queremos o no tales empresas o tales formas de extractivismo entonces es como espérate no ahí no pueden ustedes como generar decidir entonces es como nada más hay que hablar que está cambiando el medio ambiente mira hay que proteger la fauna la flora entonces me parece que la RAI quiere cambiar esta narrativa entonces no queremos hablar de cambio climático ni de recursos naturales queremos hablar de la tierra el territorio pero desde nuestra libre determinación es decir no podemos hablar solamente incluso de consulta sin la libre determinación porque la consulta al menos en México ha sido generada es decir tenemos nuestro segundo constitucional si bien reconoce que somos un estado pluricultural no es suficiente no tiene la suficiente fuerza para el momento de llevar incluso estos litigios que pueden llegar incluso a la corte pero el tema de discusión es como la consulta entonces el estado todo el país siempre dice bueno consultemos a los pueblos pero la consulta es únicamente para llegar a acuerdos pero no para tener el veto entonces me parece que ese tema es muy muy importante que tenemos que seguir colocando desde la red queremos seguir colocando como un cambio de narrativa y no perdernos como de vista el tema central que es la autonomía la libre determinación el también nosotros hemos apugnado mucho por el pluralismo jurídico que significa pues también el reconocimiento de nuestros propios sistemas nuestras propias justicias y pues desde ahí también una apuesta de fortalecimiento porque si bien también tienen retos al interior y no se resuelve pero cómo se fortalece y bueno a lo mejor empiezo arrancando con esto y ahorita a lo mejor me voy como acordando de más puntos y lo vamos colocando super de acuerdo gracias creo que has puesto como los temas de fondo como dices nos dicen guardianas pero no somos dueños ni tomamos decisiones muy relevante hermanas tenemos el espacio para que alguien más que quiera traer otro tema otra preocupación propuesta incluso una buena práctica está el espacio para que podamos presentar compartir bueno hermanas yo les comento verdad que empezando inclusive es un nuevo tema para mí porque hoy precisamente el compañero del grupo me mandó esta invitación es un tema muy nuevo para mí pero en realidad me insta a seguir adelante a seguir investigando nuestra organización igual se está empezando a levantar porque a veces que por el factor económico cada quien por su lado o a veces cooperamos con algo de lo que tenemos a nuestro alcance pero sin embargo somos humanos verdad nos debilitamos y por lo tanto hay mucho de qué hablar hay mucho de qué pensar tenemos mucho tema de en discusión así como dijo la hermana que me antecedió está la discriminación la exclusión la la pérdida también de nuestros lugares sagrados el uso de la indumentaria la lengua materna y en conclusión hay mucho tema de qué hablar pero cómo vamos a empezar es de concientizarnos a nosotras mismas de levantarnos de unificarnos para para que nuestras voces sean escuchadas pero si y de igual forma no no articulamos como los pueblos entonces poco a poco se va perdiendo el dinamismo lo que necesitamos es es una lucha constante es una trayectoria y y ya perdamos el miedo verdad ya no más silencio sino que dice una una frase calladas nunca más entonces yo sé que habrá más oportunidad pero empecemos desde 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 nuestros espacios y yo sé que poco a poco vamos a ir descubriendo poco a poco vamos a ir concientizando y yo sé que tarde o temprano nuestra lucha nuestra resistencia y los objetivos planeados se llegarán a cumplir únicamente gracias doña Juana no sé si veo ya Rosalía y otras compañeras del ECMIA no sé si también quieren compartir si hay planes y algún proceso o temáticas que se están ya abordando en el ECMIA y que se quieren llevar como región no sé no sé no sé si no sé si de latinoamérica ¿a quién más nombraste Tere? decía que decía que sí de el ECMIA ya tienen planes o proyecciones como hacia dónde enfocar el mensaje de la región o si alguna otra organización quiere tomar la palabra yo quisiera tomar la palabra yo nomás quiero aportar que el tema de violencia de género consistentemente es el un tema clave el otro es el tema de la economía justa y como dijo ahorita la hermana Juana Juanita el tema del despojo de territorio pero bajo el tema de bajo el tema de ya va a cerrar derecho a territorio hola severina es un placer verte hola teresa nos conocimos el año pasado hola helen sé que 20 minutos no es suficiente creo que podemos seguir el proceso a nivel regional esto es solamente al principio me gustaría pedirle al equipo de Asia que comparta con nosotros 3 4 minutos no sé que puedes si puedes compartir con nosotros que se discutió en el grupo 20 minutos fue muy corto de verdad a ver déjeme hacer tratar de hacerle justicia a la discusión que tuvimos durante los 20 minutos tuvimos una discusión muy productiva fue una mezcla después tendremos que integrarlo las cosas que han surgido hasta ahora es violencia doméstica que es algo que se tiene que discutir más en profundidad en cambio climático tuvimos una discusión muy rica con respecto al robo de tierras agricultura y soberanía alimenticia algunas de las recomendaciones es asegurar la inclusión de los pueblos indígenas principalmente las mujeres indígenas porque tenemos el conocimiento la práctica y el liderazgo para cambiar el estatus de las cosas actuales y reiterar la necesidad de consultarle a las mujeres para que sea su iniciativa en la parte de cambio climático porque creo que esto es algo que las mujeres están encarando en relación al F y DC teniendo desafíos in situ donde nuestras comunidades a pesar del empoderamiento de género que estamos llevando a cabo totalmente todavía tienen varias variedades de género otra de las cosas que se tiene que discutir por los estados en las negociaciones es el tema de refugiados del cambio climático estos refugiados tienen que ser reconocidos los refugiados internos no solamente los refugiados como los han definido las Naciones Unidas hasta ahora esto es algo que tiene que se discutir más en relación a responder a las necesidades de refugiados climáticos tenemos un tema sobre la pobreza que incluye la parte de las mujeres y la necesidad de ser más sensibles y apropiados en los enfoques que tenemos para comprometer la pobreza económica en relación a las tierras y señalamos también la parte de la pobreza que estuvo discutida por Sandra y los recursos para las mujeres indígenas y tenemos la recomendación también para educación con respecto a la salud más investigación con respecto a estos temas de salud que están encarando las mujeres y niñas indígenas también en relación a la salud también hablamos de la salud mental de las mujeres indígenas sobre todo el impacto del trauma intergeneracional de la colonización y toda esta violencia en contra de las mujeres indígenas relacionados con la salud cultura e espiritualidad de las mujeres indígenas tenemos que tener acceso a un sistema de salud mental y en los servicios que esto puede ofrecer que sea apropiado que refleje a los pueblos indígenas integrando las prácticas la restauración los enfoques restaurativos y capacidades liderazgo y empoderamiento es otro tema principal donde tenemos y decisiones para las mujeres indígenas teníamos una recomendación específica que hablaba del acceso directo a la salud para los fondos y recursos porque esto es algo que las mujeres y las organizaciones de mujeres indígenas no tienen acceso además la parte de espacios limitados para los pueblos indígenas y organizaciones de mujeres indígenas a nivel nacional también surgió donde hay políticas a nivel nacional donde que prohíben que el registro de las mujeres perdón de los pueblos indígenas y de organizaciones a las mujeres esto quiere decir que tiene una restricción de acceso a los recursos creo que eso es todo en general no sé si se me olvidó algo Sandra por favor gracias el creo que eso es bastante en unos 20 minutos estoy verificando el tiempo porque creo que es muy tarde para una serma entonces no sé si tratamos concluir con los puntos claves Rosalie te doy la palabra para las Américas le voy a dar la palabra a Erika y Teresa gracias gracias Gracias. 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 Muchas gracias a todos los siguientes miembros paso a la siguiente sesión, que sea la sesión del grupo africano, nuestra hermana Siberina. Hola Severina. Hola Chandra. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por darnos esta plataforma. Muchas gracias y muchas gracias el FIMI por la plataforma y la oportunidad para aprender más, conocer sobre estos sitios, espacios y aprender de los que ya han estado antes que nosotros para darnos este espacio a nosotras. Bien, en nuestro grupo nos hemos centrado en una única declaración de pueblos indígenas que enfatice el rol de las mujeres indígenas, el asunto de la financiación y la dificultad de conseguir visados para las mujeres sobre el terreno para que puedan participar en estos espacios, especialmente en las reuniones de la ONU. Bien, en centrarse en la concienciación de las mujeres, los derechos de la mujer como derechos humanos fundamentales, titularidad de derechos de tierras y la sostenibilidad climática entre pueblos indígenas. También hemos estado hablando acerca de la salud mental. Gracias a tu grupo por hablar de este asunto, aunque nosotros nos hemos centrado en cómo integrar el aspecto intercultural para resolver el problema de la salud mental. Porque como terapeuta yo misma sé que el cambio climático afecta mucho a las personas, sobre todo niñas y mujeres. Así que, ¿cómo vamos a redactar una declaración que contenga estas ideas y pida financiación para que puedan financiar al menos a las grandes organizaciones como la IFIP o el FIMI? Para poder garantizar que estas organizaciones puedan asistir así como todas las del terreno que puedan. También hemos hablado del rol de las mujeres indígenas en estos espacios de toma de decisiones, especialmente a nivel de la ONU. No solo se trata del nivel local en el terreno, no, el nivel más alto. ¿Cómo nos aseguramos de que las mujeres indígenas están representadas? Si creamos una declaración única que contenga todo esto, como mujeres indígenas de todas las regiones, que lo capture todo y lo presentamos, sería estupendo. También creo, yo diría que eso es todo. No sé, pero no sé si los demás quieren comentar de mi grupo. No sé si me he saltado alguna cosa. Algo que quieran añadir, contradecir. Muchísimas gracias, Severina. Yo quisiera añadir una recomendación también. Justo antes de irnos del grupo, hemos recomendado la mejora de la participación de mujeres indígenas en los mecanismos de la ONU relevantes, como una recomendación sólida para ONU Mujeres, para que hagan mayor esfuerzo, para que haya más incidencia en nombre de las mujeres indígenas, especialmente en relación a los asuntos de visados que nos complican tanto la vida. Es importante que ONU Mujeres se esfuerce un poquito más para mejorar la participación de las mujeres indígenas. Muchísimas gracias, Rabia. Muchísimas gracias por mencionar ese elemento que es muy importante. Las mujeres indígenas en muchos espacios sufren rechazos de visados, incluso para la participación en agencias como ONU Mujeres. Por tanto, muchísimas gracias por esa recomendación. También muchas gracias a todo el mundo que ha contribuido a esta conversación. Creo que de verdad hemos creado un espacio para compartir y también conseguir feedback, retroalimentación de mujeres indígenas de distintas regiones. Yo personalmente pienso que ha sido muy valioso ser parte de esta conversación. Por tanto, quisiera dar las gracias al FIMI por organizar. Quiero resumir, no todo, pero muy rápidamente, lo que ha sido la sesión de hoy. La primera lección aprendida es que el FIMI va a hacer preparación por su parte también, especialmente si queremos participar de forma activa en la CSW. Hay procesos administrativos cruciales y otras preparaciones que debemos llevar a cabo. También la contribución que hemos hecho, también contribuimos al desarrollo de una declaración política. Este año no va a ser una observación con conclusiones, pero habrá una declaración política. Y será muy importante tener una declaración política lista de mujeres indígenas para que se integre en esa declaración política global. Hay muchos deberes que hacer en casa a nivel regional, local. Algunas de estas ventajas de esta colaboración, de esta postura colaborativa, es que mejora nuestros sistemas internos y mecanismos internos. También a nivel de país, si tienen asuntos de agenda nacionales, por favor envíenlos para un informe sombra. Lo hemos compartido mucho en este panel, que es fundamental revisar toda la documentación existente de gobiernos, etc. Y preparar nuestro propio documento que subraye las preocupaciones clave y las recomendaciones para empezar. Eso para empezar. También en cuanto a las fechas límite, los plazos. FIMI lo compartirá todo, pero del 20 de septiembre al 11 de octubre. Tienen el plazo de registro para la participación. Empezará el 4 de octubre hasta el 24 de enero de 2025. Y también hay una oportunidad de enviar esas declaraciones al CSV, ya sea una declaración individual como organización o conjunta. Gracias, Rosalí, por haber compartido ese plazo de presentación de contribuciones hasta el 11 de octubre. Lo más importante es que tenemos que trabajar juntos en el desarrollo de una declaración política conjunta. Hay otros espacios, como el foro permanente, donde se comparte información. Hay también oportunidades de celebrar eventos paralelos que tendremos que preparar de antemano con las redes. Hay reuniones de coordinación que FIMI siempre ha organizado y probablemente las organizaciones regionales celebren también reuniones preparatorias. Estas son algunas de las tareas que tenemos que hacer. Me encanta cuando Ellen dijo lo de aprender de habilidades diplomáticas, por ejemplo. El trabajo en la colaboración entre mujeres indígenas con otras organizaciones. ¿Cómo podemos destinar más esfuerzos a crear alianzas con diferentes agencias gubernamentales, organizaciones y a unir a más mujeres indígenas que están fuera de la esfera o del alcance del foro FIMI? Definitivamente creo que esta declaración política va a ser muy importante para el nivel de país. Podemos decir que están ocurriendo muchos procesos, como las consultas con ONU mujeres, los gobiernos, como el de Nepal, que tienen una comisión de mujeres y tienen una consulta. Probablemente hay otros ejemplos de buenas prácticas similares en otros países. ¿Cómo podemos participar también de esas reuniones y dar nuestro feedback para incluir en un informe? Y los informes nacionales también son importantes, aunque los preparan la sociedad civil, además de nuestra organización. También cuestiones de visados, la colaboración de la celebración del 30 aniversario de la Plataforma de Beijing en Bangkok en noviembre. Y no sé, es que me disculpo porque no conozco las fechas para otras regiones, solo me sé las de Asia. Bueno, lo más importante es el evento de la 69ª sesión de la CSW del 10 al 21 de marzo. Yo creo que seguiremos celebrando conversaciones de este tipo. Y el FIBI, vuelvo al FIMI como organización huésped. Esta ha sido una sesión muy fructífera. Seguiremos colaborando con ustedes en los próximos meses para profundizar nuestras alianzas en las próximas semanas y meses de cara a esa CSW. Eso es todo. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Rabia, y a todos los miembros del FIMI, a todas las hermanas participantes que se han unido en mitad de la noche o muy temprano por la mañana. Gracias por su solidaridad con las mujeres indígenas. Sigamos trabajando juntas como mujeres indígenas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Antes de irnos, tengo que decir algo. Voy a tomar una foto. Por favor, que todo el mundo encienda la cámara porque no tenemos foto. Tampoco olvidemos a las intérpretes. Muchísimas gracias porque sabemos que para ellas en Ginebra es muy temprano, así que agradecemos que estén trabajando a estas horas. ¿Podemos encender la cámara, todo el mundo? Vamos a seguir compartiendo todos los enlaces útiles para continuar la conversación y la grabación de esta reunión. Por favor, contacte con el FIMI si necesitan cualquier cosa. Muchísimas gracias. ¿Foto? Muchísimas gracias. Salud, buenas noches. Es muy pronto o muy tarde para algunas, dependiendo. Teresa, ojalá que nos puedas compartir el correo para estar en contacto. Si nos puedes compartir el correo de FIMI para estar en contacto. Gracias. 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 Si bien, hagan clic en la fotografía. ¿Está todo bien entonces? Muchísimas gracias a todos otra vez. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.